Los efectos de inscripción A ver si estuvo el disco Muy bien, yo me venía en el primer show de Stop Stop Otra vez, otra vez Me voy a despejar, me voy a despejar Por acá Como el male ¡Pero puedo! No, el pícero, el pícero del inicio No, el pícero del inicio Los ojos al manchicero El pícero del inicio El pícero del inicio El pícero del inicio El man en la agua Y fue más de 100 Prendió las rosas para leer Había un letrero Desvisión Para pasar Sin precaución Muy tarde fue Al enfrenar El autobor El autobor Se aplastó ¿Quién se fue? ¿Y por qué murió? ¿Por qué el señor? ¿Por qué el señor? ¿Por qué tú? Se ha ido al cielo Y para poder ir tú Pero también se puede Para estar ¿Por qué? Eso Eso ¡Fue ... Uy... Uy, me da una amarilla. Uy, entira. Al despertar hacia el autocorrido Yo no puedo de brillar al caer todo me jugando hayas esperado hasta años el querido separado abrázame fuerte porque me voy al fin lo abracé ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? ¿Se ha ido el cielo y para poder y yo? ¿Debo tanto ser buena para estar? ¿No? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué se fue? me lo quitó? ¿Se ha ido el cielo y para poder y tú? ¿Qué es lo que se fue? ¿Por qué se fue? ¿Pose? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?